Tengo que decir que mamacita que tu cita es chula, eres completamente toda una hermosura, que recora, te encanta probar tu sabrosura, que rica calentora. Ula, 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 dale en van y mueve todo eso que me gusta a mi. Ula, 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 dale cintura que tu estas dura. Ula, 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 dale mami mueve todo eso que me gusta a mi. Ula, 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 dale cintura que tu estas dura. De aquí para allá, con esa soltura, nunca vi a nadie menear la cintura. De esa manera, perdí mi cordura, que capacidad nadie esta a tu altura. Mujer perfecta de bellas culturas, la mira se te quita la amargura. Ella es una locura, una lindura, te atrapa, te impacta con el hula, ula. Ula, ula, mami chula. Epa, tu sabes que como tu no hay ninguna, cuando me bailas me mandan de aquí para la luna. Tu si eres coqueta tal y como a mi me gusta. Ula, ula, mami chula. Epa, tu sabes que como tu no hay ninguna, cuando me bailas me mandan de aquí para la luna. Si eres coqueta tal y como a mí me gusta Ula, 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 ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula, 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 ula Dale cintura que tú estás dura Ula, 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 ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula, 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 ula Dale cintura que tú estás dura Ella amaba el piso y rompe el suelo De todo hombre cualquier sueño Pero de ella soy su dueño Todo eso pa' mí Cómo no aumenta mi ego Si cuando se prende el fuego Lo nuestro se vuelve un juego Donde me gana a mí Ella rompe todo el suelo De todo hombre cualquier sueño Pero de ella soy su dueño Todo eso es pa' mí Cómo no aumenta mi ego Si cuando se prende el fuego Lo nuestro se vuelve un juego Tengo que decirte mamacita Que tú sí estás chula Eres completamente toda una hermosura Qué ricora Me encanta probar tu sabrosura Qué rica calentura Ula, 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 ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula, 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 ula Dale cintura que tú estás dura Ula, 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 ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula, 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 ula Dale cintura que tú estás dura Ula, 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 ula Ula, ula, ula Dale cintura que tú estás dura Ula, 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 ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula, 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 ula Biggie baby, casa 808, Will Stevens man, Miguel Auro